El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, dio ayer por concluida en Cuellar, tras pasar también por Navalmanzano y San Boal, su ronda de visitas institucionales que comenzaron en febrero de 2020 y que desde entonces la han llevado a los 208 municipios y más de 300 núcleos de la provincia, con el objetivo de conocer, de mano de los alcaldes, los recursos y las necesidades que existen en el territorio y las inversiones realizadas por la Diputación en los pueblos a través de sus diferentes planes y programas. Desde el municipio de menor población en la provincia, Perosillo, hasta el que ostenta el mayor número de vecinos censados, Cuellar, el presidente ha recorrido y visitado durante este tiempo calles, depósitos de agua, instalaciones deportivas, locales municipales, carreteras, cementerios, fábricas, negocios familiares, museos o salas culturales de toda la geografía segoviana. Queríamos acabar en Cuellar porque iniciamos estas visitas institucionales en el municipio de Perosillo con 14-15 habitantes y queríamos, era el pueblo más pequeño de la provincia y queríamos acabar en el pueblo más grande de la provincia como es Cuellar con más de 9.500 habitantes aproximadamente. Con ello, bueno, pues es validar ese compromiso que tiene la Diputación Provincial con todos los grupos políticos que en ella están representados en pro de mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de la provincia y qué mejor manera de hacerlo que conocer in situ sus necesidades y también, por qué no, sus oportunidades. Ellos, los responsables municipales de cada uno de los ayuntamientos, de cada uno de los pueblos de la provincia, nos lo han ido enseñando y nos lo han ido poniendo en valor y yo creo que esa es la labor fundamental de la Diputación, el acompañar a todos esos responsables municipales y de manera coordinada y complementaria a la labor que realizan los municipios, mejorar esa prestación de los servicios básicos en nuestra provincia. ¡Gracias!